¿Qué tal? Muy buenas tardes a través de la Tropical Veracruz, desde el Puerto Jarocho. Oigan, bueno, esta nueva sesión que les había comentado que íbamos a dar inicio, y como padrino de lujo para iniciar esta nueva sesión, por supuesto, tengo a nuestro amigo, el gran Armando Morales, el trailer de los teclados. Y en esta nueva sesión es invitarte a que conozcas qué es lo que hacen los grupos musicales, qué hacen los artistas cuando no están en el escenario. Y bueno, en esta ocasión nuestro amigo Armando Morales, muchas gracias Armando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luna? Gracias por invitarme aquí a tu programa, y saludos para toda la gente bonita que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Emocionado porque van a conocer la otra faceta de lo que es Armando Morales, el trailer de los teclados. Aquí andamos echándole ganas en los ratos que no hay música, esto es lo que hacemos, mi gente bonita. Oye, yo le decía a la banda que me da mucho miedo, la verdad, me dan mucho miedo los trailers. Ustedes dicen, ¿por qué es Armando Morales el trailer de los teclados? Bueno, van a ver por qué. Ay, Dios mío. Ya van a ver por qué. Y en automático, rapidito, ahorita nos vamos a subir y vamos a dar un recorrido, por supuesto, para que conozcan qué es lo que hace nuestro amigo Armando Morales. Armando, comenten a la banda, pero lo vamos a hacer ya allá adentro, ahorita, en breve. Así es que vámonos, vamos. Aquí está el logotipo de nuestro amigo Armando Morales, y para que lo identifiquen, y para que lo reconozcan. Para que les piten yo la carretera cuando lo miren. Ahí está, por supuesto. ¿Tú hay comentarios? Ahí saludos para toda la banda. Compartan, 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 compartan. Ahí está. Ahí vean el logotipo de nuestro amigo Armando Morales. Por supuesto, y sigan. Y ahora sí, ya estamos arriba, señores. Ya estoy aquí, miren, ya estoy aquí. Y ahora sí, véngase por acá. Mi camarógrafo. Voy a darle paso a mi camarógrafo rápidamente, en lo que yo enfoco la cámara. Miren nada más. Pues esto es lo que se vive con nuestro amigo Armando Morales, el traidor de los teclados. Vamos, aquí estamos, aquí andamos, aquí nos van a ver. Y aquí, chequen nada más. Compartan, 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 compartan. Y van a ver de qué lado. Miren nada más. Ahí está nuestro amigo Armando Morales, el trailero de los teclados. Eso es lo que hace nuestro amigo. Gusto en verte, dice, por acá. No tengas nervios, señorita. Soy nerviosa. Ahí está el camarógrafo. Nos va a grabar. Déjenme por acá, me acomodo. Cerramos y cerré bien. Le pego más fuerte. Así está bien. Ok. Está bien agarrado. Cinturón. Vamos a dar cuenta ahorita. Cinturón. ¿Qué es la primera recomendación? No, o así nos vamos. No, aquí así a puro valor mexicano. Así a puro valor mexicano. Ya escucharon. Este, voy a checar mi dispositivo móvil. Voy a ver quiénes están por ahí conectados. Mientras, saludos Armando. Saludos para toda la flota, toda la banda que nos sigue a través de la Tropical Veracruz. Me da gusto poder estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poquito de lo que hacemos en los ratos que no tenemos eventos. Esto es lo que nos saca flote también, ¿no? Como muchos compañeros en diferentes agrupaciones, que aparte de la música tenemos una entrada extra, ¿no? Para poder sustentar la familia. Así también un servidor, Armando Morales, entreleo los teclados. Es lo que hacemos, este, diariamente. Este es el trabajo que realizamos. Ahorita les voy a ir explicando y ustedes me van a acompañar también en este pequeño viajecito que vamos a hacer. Para que vayan sabiendo un poquito más de lo que hacemos en los espacios libres de la música. Ay, qué nervios, qué nervios. Ya escucharon. Vamos a, vamos a, vamos a ver un poquito de lo que es el recorrido con nuestro amigo Armando Morales, el trailer de los teclados. Y, por supuesto, este, estoy viendo acá que anda acondicionado el hombre. Trae, trae ventilador. Allá, cámara, trae ventilador. Vamos allá, nos metimos a chismorrear hasta dentro del espacio. Ya se va a meter la intimidad. A la intimidad y, obviamente, no puede faltar el instrumento más importante dentro de su carrera artística, como es el teclado, Armando. Así es, Junita. Este, fíjate que aquí es mi segunda casa. Aquí tengo que estar acondicionado porque, obviamente, paso también mucho tiempo arriba de la unidad. Entonces, este, afortunadamente traigo un carro panorámico que le llaman, que, que cuenta ahí con algunas, este, comodidades. Traigo litera, este, para cuando a veces va la familia. Ya, ya se baja la litera, se hace la segunda cama. Órale. Este, traemos la televisión. Traemos, este, las cajoneras de los roperos. Y, obviamente, pues traigo el, el piano para los ratos libres poder, poder, este, sacar música, ¿no? Hay descans, Armando Morales. Sí, en vez de estar pensando cosas negativas, llegamos a descansar y ponemos el teclado un ratito y, y sacamos un poco de música. Órale, qué padre. Oye, Armando, ¿y qué, qué, qué modelo es este trailer? Coméntanos un poquito porque se ve bastante bien, ¿no? Este carro, pues no es muy nuevo, pero sí es modelo 2001. Es modelo 2001, es un Freeliner Columbia, se llama la marca. Y, este, pues es un modelo clásico de, de alta gama, se puede decir, este, por las comodidades que trae. Aquí es donde estamos instalados todo el tiempo. Órale, luego cuando dicen, ¿dónde está Armando? ¿Por qué no se reporta? Bueno, ya vieron que anda viajando y está ausenta, así es que vamos a darle paso y seguimiento, por supuesto, al, al viaje. Y, mientras, voy a ir enviando saludos y en lo que ustedes están acá visualizándonos y van observando el camino en la carretera hacia donde vamos. Y, bueno, vamos a ponernos en movimiento. Vamos a ponernos en movimiento, yo nada más. ¿Y eso para qué es? Estos son los frenos, el, 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 eh, como un tipo de freno de mano, pero aquí se llaman estacionarios. Ajá. Este, aquí estoy liberando el tractor y el remolque para que ya puedan caminar, como quien dice, quitándole el freno de mano. Ok. Ay, Dios mío. Me da mucha miedo a mí esto. Es la primera vez, oigan, que, que me subo a un trailer y, este, yo los veo de lejos y, y cuando me pasan por, por cerquita en la carretera, y ahí me pongo a temblar, me pongo a temblar. Mira nada más, ahí está, esta imagen, que pueden ver ustedes. Este, vamos. Estamos en carretera ya, señores, vamos saliendo desde aquí, desde la casa rodante de nuestro amigo Armando Morales, el trailero de los teclados. Muchas gracias, Luis Alonso, Canelo Vidaña. Saludos para todos los traileros, los de la 57. Saludos para toda la flota, 7351 a la distancia, para todos los compañeros de los 400 laborales. Aquí andamos laburando sobre la 57 con muchas ganas, echándole. Ahora, Luis, un saludo para toda la banda, que se reporte, que, por supuesto, disfruta de la música de nuestro amigo Armando Morales, el trailero de los teclados. Armando, ¿hace cuántos años ya eres trailero? Ya tengo como 15 años, Lunita, que soy trailero por accidente, pero me gustó mucho. Me gustó mucho. Yo anteriormente, como mucha gente en el sueño americano, trabajando de mecánico y muchos empleos. Después empecé a trabajar en los carros de pasaje, hasta que mi papá tuvo la oportunidad de hacerse de un carro. Fue como empecé yo hace como entre 15 y 17 años, más o menos. Empecé yo a manejar ya en la carretera, primero en los Thornton, los más pequeños. Y ya de ahí nos fuimos haciendo trailero por necesidad. Y la verdad, al igual que la música, me apasiona. Oye, qué padre, ¿no? Pues combinar este tipo de trabajos con la música. Y bueno, gracias a ti, en verdad, por darnos la confianza y aceptar la invitación para conocer un poquito más de la vida real de Armando Morales. No, gracias a ti, Lunita. A mí me da mucho gusto poder participar y estar vigente en las redes sociales, en tu programa, que tiene muchos seguidores. Y sobre todo compartir con todos ellos un poquito de lo que hacemos, aparte de la música. Me da mucho gusto que me estén acompañando, aunque sea de esta manera virtual, pero están viendo que vamos rodando de verdad y que realmente soy trailero. Porque sí me preguntan a veces, oye, ¿por qué trailero? No, porque de verdad manejo un trailer, ¿no? Claro, ahí está, ya vieron, miren nada más, este, en verdad, una excelente tarde, un ratito, ¿eh? No sé, no crean que vamos a dar así como que un viaje muy largo, este, es aquí nada más cerquita, porque a mí me da mucho miedo, en verdad, este, la carretera y más los trailers, la verdad, les tengo mucho, mucho respeto. Y más los traileros, ¿no, hombre? Imagínense. Oye, Sarvando, ¿y no te pasa como mucho trailero que te encuentras a la chica en carretera o chica loca, ah? Y te dicen, hey, dame un, este, un rayo, un aventón, ¿no te ha pasado nunca? La misma canción del trailero lo dice, si hay una compañera le brindo mis amores, ¿no? Ahí está la respuesta de nuestro amigo Armando. Oigan, en verdad, muchas gracias a la banda que está compartiendo y está reportándose en esta bella tarde. Dice por acá, saludos desde Estados Unidos, saludos acordiales a nuestro amigo Armando Morales, el trailero de los teclados, dice Marina, saludos, Armando Meléndez en Belice, en Belice, perdón, saludos, saludos desde Papantla, también dice la banda. Y bueno, voy a, voy a, en lo que seguimos platicando, voy a enfocar un poquito más la carretera, para que vean ustedes, también un poquito más a nuestro amigo Armando, cómo va en este momento. Va echándole ganas. Va echándole ganas aquí, nada más. Dice por acá, Merari Domínguez, saludos a Armando Morales, el trailero de los teclados. ¿Cómo les gustaría que se llamara esta nueva sesión, donde nosotros te presentemos, pues, lo que es la vida real del artista, un poquito más de lo que vives, si trabaja en una carnicería, si trabaja en un taller mecánico, si es chofer de un taxi? Sí, ¿cómo te gustaría que se llamara esta nueva sesión? Todavía no le ponemos nombre, se los voy a dejar a cada uno de ustedes. ¿Cómo les gustaría que se llame esta nueva sesión? Que bueno, tiene tiempo que estamos, que queríamos brindarle a cada uno de ustedes, no música, no lo que nos regalan arriba del escenario, sino lo que se vive realmente de la vida real. También estuvimos un año, pues, parados en automático de pandemia y que aún todavía estamos pasando, pues, esos tiempos en los que hay muchos artistas que todavía no tienen la oportunidad de regresar a los escenarios. En tu caso, Armando, que todavía no regresas, ¿verdad? Así es, Lunita. Ahora sí que en el caso de la agrupación del trailero de los teclados, pues, no nos hemos reactivado, ¿no? No, a nada en los escenarios, porque apenas, apenas como que empiezan a levantar el semáforo rojo y ya por ahí algunos compañeros ya empiezan a tocar, así que esperemos que pronto nosotros nos reactivemos también, ¿no? Mientras, pues, estamos aquí afocándonos a lo que es el trabajo que sustenta la familia. Saludos ahí a todas las seguidoras, a los clubes de fans de nuestro amigo Armando Morales, el trailero de los teclados, a nuestra amiga Rosario Sosa, a toda la familia Morales, Arturo Pablo, saludos, muchas gracias, a Rafael Carreto, saludos, Armando, dice. Saludos, fallo, a mi buen amigo Carreto, cachetón. Ahí está, cachetón, ahí para toda la banda. Sigan compartiendo, Camilo León, saludos, también, muchas gracias por reportarse. Y bueno, esta es la vida del trailero. Esta es la vida del, próximamente, esta es la vida del trailero, así es la vida. Ahí está, así es la vida, dice nuestro amigo Armando Morales. Irma Chaga Espejo, muchas gracias. Recuerden que a nuestro amigo Armando Morales también nos siguen a través de sus redes sociales como Armando Morales, el trailero de los teclados. Y que bueno, justamente hace unos días estrenamos un nuevo sencillo que se llama... Se llama, hubo, el tema se llama, este, Sin Querer Te Encontré, es de la producción número 3, que es un viaje romántico con el trailero. Es una producción que lleva puros temas románticos, este, bueno, a mí la persona me gusta mucho el estilo, ¿no? Tropirromántico. Y quisimos plasmarlo ahí en, este, en un sencillo para toda la gente bonita. La verdad, el tema está muy bueno, es de mi amigo en Gavilán del Sur. Y, este, y aparte hay temas de mi autoría también, temas románticos. Oye, es que, que también eso es lo que te identifica como artista. Ay, ya se había extrañado eso, ¿cómo es? Dios mío, por Dios, yo le tengo pavor a eso cuando hace eso. Eso, eso. Mira nada más cómo se ríe mi amigo Armando, ¿eh? Malas carcajadas, ¿por qué? Ay, Dios mío, por favor. No, en verdad, síganme a través de redes sociales, ahí pueden checar el nuevo sencillo, que, que acaba de lanzar nuestro amigo Armando Morales. Ya está, dice por acá, Rafael, dice, hay que hacer el video, dice, de la vida del trailero. Adela Villarreal, saludos. Estamos aquí en la caseta de cobro. Y, este, por acá también el saludo. Mike Torres, saludos desde Monterrey. Gracias, saludos. La vida real de los músicos, la vida real de los músicos. Así es la vida real con Luna Morales. Este, por acá, este, Luis Alonso. Tranquila, tranquila. No, oigan, pues, que imagínense, este, la verdad, yo le tengo mucho respeto a los trailers, pero a la vez le tengo miedo, que siempre la mayoría... ¿Nunca has tenido un accidente, Armando? No, bendito Dios, no. Gracias a Dios. Dios no es libre de que pasamos por esos momentos tan difíciles que, que muchos compañeros les ha pasado, y tengo compañeros que han perdido la vida en los accidentes, ¿no? Pero, bendito Dios, no. Manejamos con precaución. Oye, ¿algo chusco que te ha pasado como trailero? Algo chusco, algo chusco. Uy, ¿qué podría decirte? Ahorita no me viene nada a la mente de chusco, pero yo creo que sí, tengo muchos, pero no, no, no. No nos quiere contar, nos quiere contar nuestro amigo, Armando. Se me reserva lo chusco. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí vamos. Para que venga, tenemos remolque. Sí, andamos con todo y el remolque, que esas tomas, le vamos a mostrar unas tomas en un videíto después. Nada más. Saludos, Diego Timbalero, desde la intimidad con los caminos de la música. Órale, suena bien, en la intimidad dice. Mira, esto que te da miedo es el freno del motor. Eso, a ver, ¿dónde lo oprimes? Es aquí. Aquí lo activo. Ajá. Pero se va a activar cuando yo suelte el acelerador, se va a activar el freno del motor. Ajá. Que eso es para no pisar tanto el freno de pie, para que las balatas no se calienten las ruedas. Entonces aquí nada más aflojo el pie. Y ahí el carro se detiene solito por pura inercia del motor. Lo acelero y ya deja de sonar. Y regularmente es a la que la gente le da miedo, porque a veces sí hacemos maldades, ¿no? De repente va un carrito ahí junto de ti y se la sueltas, ¿no? Para que brinque. O sea que sí son maldosos. Sí, de repente sí, ¿eh? De repente sí. Ah, ya vieron. O sea que si ustedes ven que alguien les hace esto, es por pura maldad nada más. No crean que es algo peligroso. Es que el trailero va pensando en hacer su maldad, en espantar a los demás. Ahorita porque venimos despacio, pero te voy a hacer más una muestra ya a una velocidad normal cuando se aplica el freno, como se oye. Ay, Dios mío. Esa regularmente se ocupa cuando vienes bajando así las cumbres, que vienes pesado y ahí con eso vienes manteniendo el carro frenando, ¿no? Tiene su maña, ¿no? Como todo, pero bueno. Oye, Armando, y bueno, me imagino que tú viajas muchas partes de la república y aparte llevas los kilómetros de sabor porque siempre decimos que, bueno, ya lo acabas de mostrar. Viajas con tu teclado, pero ¿hacia dónde viaja Armando Morales, el trailero? Con kilómetros y kilómetros de sabor, como dice el eslogan. Bueno, mi ruta es el sureste, yo tengo años que camino para el sureste, Villahermosa, Mérida, Cancún, Tuzla, todo lo que es de Puebla hacia el sureste. Sí conozco México, conozco Mochis, conozco algunos lugares, pero no es como que mi ruta, ¿no? Mi ruta es así más como que para el sureste, Mérida, Cancún y todo eso. Y por lo regular, ¿qué es lo que transporta Armando Morales, el trailero de los teclados? Un poquito de todo, somos carga en general. Lo que haya de carga, pidiéndolo por el lado del negocio, a buen costo, lo movemos. Nada más, ahí va otro. Otro loco. Por acá, saludos ahí a todos, muchas gracias a los que están compartiendo, están conectadísimos. Rafael Carreto, saludos, siguen en sintonía con nosotros. Está visualizando que va haciendo Armando Maldades. Magdalena Cruz, saludos, Magdalena. Por lo regular, ¿cuántas horas son las que manejas diario, así cuando viajas a carretera? ¿Cuántas horas logras y haces una pausa para descansar? Fíjate que este trabajo es de muchas horas de manejo. Yo he llegado a manejar de aquí a Mérida, Cancún sin parar. Bueno, obviamente una comida, ¿no? Haz de cuenta que sales de Veracruz, llegas a Villahermosa, comes y te vuelves a arrancar y hasta que llegas a Mérida. Sobre 20, 24 horas hay veces. Sí, sí, son muchas horas de manejo que la verdad, hay veces no se sienten aquí en el carro. Vas manejando, vas viendo, vas oyendo música y se pasa el tiempo rápido. Y como te gusta y te apasiona, pues no se siente tan pesado. ¿Siempre viajas solo, Armando, o llevas a la familia? Bueno, ahorita en la actualidad sí viajo solo por la situación de riesgo que hay. Ya no se puede andar en la carretera con compañía, con familia, porque está muy peligroso. Pero sí ha habido ocasiones que me llevo a mi familia, ¿no? Cuando de repente no hay el espacio para ir de vacaciones, pues aprovechamos. Que voy a Mérida, voy a Cancún, pues vámonos, familia bonita, y allá no la pasamos en lo que descargamos. ¿Y has tenido algún tipo de incidente como asalto, que te han... Porque ya ves que hay muchos compañeros de ustedes que luego sufren los asaltos, que los roban, todo ese tipo de situaciones. ¿La has vivido alguna vez? Sí, sí ha pasado alguna vez, pero sí es como que feo recordarlo. ¿Sí las has vivido? Sí, sí. Sí, ahí para todos los amigos traileros, dicen, para la 57, que es la más conocida. ¿Por qué la 57? Son, ¿cómo te explico? Son códigos de radio de banda civil, que ahorita no los traigo, para hablar por banda civil, que se manejan por el código 10, es un código internacional. ¡Órale! En todo el mundo se maneja el código 10, que es 10-4 copiado, este... ¿Qué hace rato te dije 10-4? 10-4 me dijiste, 10-4 es copiado, 10-57 es la carretera, y así son muchas claves, ¿no? Que llevan el 10 antes de cada... del 1 al 57, por decirlo así. Sí, claro. Saludos, dice mi señora madre, bendiciones, Armando, dice. Yadiri. Saludos, Yadiri, aquí estamos. Aquí está, genial, saludos. Aquí estamos, echándole ganas, y mire, aquí viene Lunita, bien contenta, arriba del trailer. Mira cómo tiembla. Los nervios, ya saben, pero bueno. Es un poquito de lo que vive nuestro amigo Armando Morales, este es el famosísimo, este, kilómetro 13 y medio, de lo que es aquí nuestro, pues la zona industrial, que bueno... La entrada para el muelle. Ah, exactamente, ahora sí que es de la zona industrial hacia la entrada al muelle, ¿no? Es de la zona industrial hacia el recinto portuario, es la carretera, pues nueva se puede decir, el kilómetro 13 y medio. Porque supuestamente nada más era viable para todos ustedes, nada más. Era para el puro transporte pesado, pero la verdad es una pasadera de coches y motos y todo el mundo ya agarró ya como de paso, ¿no? Así que es una vía rápida. Gladys dice que les vaya bien, Dios los bendiga, vecino, dice. Ah, mi vecina, vecina, aquí estamos. Sí, cómo no, mi vecina, saludos para ella. Ahí está, saludos. Hola, de nuestra amiga Rosario Sosa, saludos a nuestra amiga Rosario, espero saludarla pronto. Y por supuesto, también recordarles y reiterarles la invitación. Dice, música de fondo de Armando Morales, dice que quieren música de Armando Morales. Aquí traemos música. Aquí traemos la música de nuestro amigo Armando Morales, nada más la van a escuchar ahorita. Este, recordarles que este jueves 22 de abril va a estar nuestro amigo Armando Morales en una noche de luna. Ay, nada más, ahí está, ahí está la nueva. Escuchen nada más. ¡Gracias! 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 Ya, ya lo andamos maquilando. Sí, sí, ya lo andamos maquilando, pensando cómo se puede hacer, porque la verdad el tema está muy bonito, está muy llegador. Y tratamos de imprimirle el sello romántico del trailero, ¿no? Sentir la canción, sentir que te está pasando. Bueno, creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Un poquito ahí de amor y desamor. aquí no le ha pasado ese tipo de historias que le encuentras pero le encuentras con otro imagínate y en el camarote hoy nada más Sebastián Méndez dice toda una luna en la trailera de la tropical Veracruz ahí les voy a mandar una foto luego ahí en redes así yo manejando el trailer dejen que más al radito se las voy a dejar por acá muchas gracias allá en Tuxpan nuestro amigo Sebastián Méndez Belito Acevedo saludos Nilton Tobar Barnona saludos dice por acá que qué bonita canción muchas gracias a los amigos allá en Estados Unidos también saludos también saludos a Rosario Sosa dice muy buen recorrido Dios los cuide muchas gracias a todos los que se siguen reportando y bueno esto es lo que vive nuestro amigo Armando Morales el trailer de los teclados ya nos venimos un poquito hasta la intimidad ya no nada más de la música sino lo que es la vida del trabajo del hombre qué es lo que hace cuando no está en los escenarios cuando está ausente cuando a veces dicen ay es que por qué no se ha conectado porque también le ha de tocar pues lugares donde no hay la suficiente cobertura para estar pendientes la carretera la carretera imagínense el estrés y obviamente el cansancio de muchas horas de manejo no ay 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 yo digo ay 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 qué es esto no hay nada más eso que te vengo tratando con mucha delicadeza viene despacito viene despacito no nuestro amigo dice por acá la banda dice saludos Remy Roque saludos eso es todo con la música de fondo dice por acá saludos la canoa de Armando Morales el trailer de los teclados quieren la canoa trae todas las producciones ya alrededor de ya cuántos temas grabados tienes Armando ya tengo como 40 temas ya como 40 temas como 40 temas entre canciones propias y covers tenemos covers muy diferentes a lo que tienen los otros compañeros que es la idea básica que siempre he tenido yo en mente desde que empecé la música tratar de tocar un poquito de música diferente sí, sí, claro y así ven el recorrido miren nada más que te vas a aburrir con musiquita no, ya bien relajado imagínate refresquitos una bolsa aquí de palomitas cuando te das sueño eres chatarrero sí, sí bastante bastante una bolsa de palomitas mis refresquitos pepitas cacahuatitos mira cuando te da mucho sueño es lo mejor que puedes hacer ¿cuál es tu comida favorita Armando? comida favorita bueno como comida favorita me gusta mucho el pipián el pipián pero la carretera te venden pura puro visteza a la mexicana donde vayas viste a la mexicana y huevos al gusto no hay otra no hay otra y obviamente como vas de paso y de rápido es lo que hay no, no hay otra cosa no, pues ni modos este oye Armando y la pregunta del millón es decir que preguntó una luna ¿verdad? por ejemplo pues me imagino que como viajas diferentes estados dicen que el marino tiene un amor en cada puerto dicen que el policía también los traileros no, ¿verdad? no los traileros son fieles yo siempre yo sé no tienen tiempo imagínense ¿cómo creen? no hay tiempo ni para dormir imagínense va a haber tiempo para noviar no, no tienen amores y ninguno en otro lugar yo los veo como sufren en la carretera veo luego que cuando cuando van viajando y ya cuando están cansados ahí llegan se estacionan y descansan fíjate que fíjate que sí yo he tenido muchas ganas de tomar he tenido muchas ganas de hacer un álbum y tomar fotos a los compañeros cuando precisamente pasa eso hay compañeros que a veces te quedas dormido en la banqueta te quedas dormido afuera del centro comercial este porque no te dejaron pasar y tú vas bien cansado o donde encontraste una sombra a mí me ha pasado una vez ya había muchos sueños y nomás alcancé a orillarme y salíme de la carretera y me quedé con el carro andando nomás alcancé a frenarme cuando precisamente pasó un carro con el freno de motor pegué un brincote y me agarré ¿no? ¿estás manejando? sí, espantado que iba yo manejando y mentiras estaba yo allá afuera o sea, sí sí sufre uno sí batalla uno pero pues es muy bonito porque también tiene su parte divertida cuando te juntas con la palomilla cuando platicas un poquito de todo de terror de chistes de lo que te pasa sí, está padre también pues ahí saludos a todos los traileros todos los traileros del mundo que se encargan de llegar obviamente la mercancía todos los víveres y bueno de todo un poco de lo que adquirimos a diario y en la vida cotidiana se encargan de trasladar a diferentes estados a diferentes puertos y bueno gran trabajo que hace en verdad que aparte pues créanme que es un trabajo muy muy respetable les decía yo porque imagínense ausentarse pues aparte que te ausentas como músico de tu casa y ahora imagínate como trailero pues mucho más ¿no? sí, hay veces hasta 15 días ¿eh? wow ha habido veces que 10, 15 días una semana depende de donde vayas pero si te ausentas por tiempo tus hijos hermano no te echan de menos me imagino que sí pues ellos dicen que sí quién sabe ah no es cierto ah sí, sí la familia te extraña porque hay veces llegas por ejemplo llegaste el sábado de viaje en la mañana y quedaste cargado para irte el domingo o sea imagínate ya nada más los ves un ratito en la noche y eso llegas a dormir y vámonos recio sí, es muy complicado pero pues es nuestra pasión todos tienen un sacrificio ¿no? claro, claro bueno, saludos ahí a todos los que siguen visualizándonos en este momento voy a mandar saludos ahí a Fernando Conde Jarochita Reyes dice por acá muchas gracias están reportando este también por acá me dice saludos déjenme checar a todos los que están visualizando Marina muchas gracias ahí están escuchando el golpe con golpe que este fue pues un feat que también realizaste hace poco Armando ¿no? sí golpe con golpe una canción que me gustó mucho la escuché me gustó mucho y después tuve la oportunidad de grabarla con Alde Rey cantante venezolano por allá por Miami y pues fue una ¿cómo le llaman? colaboración y la verdad me sentí muy agusto muy orgulloso de poder participar con artistas de talla internacional claro saludos dice por acá nuestro amigo Omar muchas gracias dice por acá Libre Hernández mándame saludos hasta Coaxa saludos a toda la banda en Coaxacoalcos que se está reportando muchas gracias un abrazo saludos cordiales también dice por acá saludos 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 allá en Ciudad Nesa muchas gracias siguen reportando siguen compartiendo en esta tarde quedamos con nuestro amigo Armando Morales el trailer de los teclados pueden visualizar ustedes vamos pues en el trayecto un poquito de lo que se vive obviamente nos vamos en el se podría decir a la velocidad que está acostumbrado Armando ¿verdad? hoy lo hicimos que fuera despacito venimos por mitad venimos por mitad dice este la verdad a mí sí me dan muchos nervios les decía hace unos días pero bueno es una experiencia la cual teníamos que vivir y también ponernos un poquito del lado del músico que es lo que hace realmente muchas gracias a todos los músicos que de alguna otra manera pues han vivido tiempos difíciles en la pandemia y que ya se están reactivando y que ojalá pronto pronto todos todos en general regresen a los escenarios así es ojalá ya pronto volvamos a estar dando alegría a la gente a través de ya bailes en vivo totalmente en los escenarios para igual de manera virtual pero también en los escenarios porque nos hace falta es lo que nos da vida también a nosotros claro oyes y que bueno en verdad quiero mandar un saludo muy muy especial a tu equipo Armando a nuestro amigo Moy en la guitarra a Chiqui Vázquez en las percusiones este a todos los que conforman Armando Morales el trailer de los teclados así es con gusto siempre los mencionamos y siempre los nombramos al buen Moy que me ayuda mucho en los arreglos de las canciones en la guitarra sabe mucho es un músico muy completo este me ayuda muchísimo en los tonos y todo y este y es el que le da la pauta al estilo del trailero este con la guitarra si te das cuenta y al más chaparrito del grupo yo siempre les digo que ese niño que primero va y se quedó de conserje porque está así chaparrito como de dos metros el buen Ernesto Portugal Vázquez el timbalero oficial de Armando Morales el trailer de los teclados claro que sí saludos para ellos que también bueno son parte fundamental dentro de la agrupación saludos dice para todos los que hacen una vida rutinaria como Armando Morales dice saludos muchas gracias gracias por reportarse voy a mandar saludos desde la página oficial de nuestro amigo Armando Morales por acá compartieron el en vivo muchas gracias por compartir saludos a los amigos de diferentes partes de la República Mexicana de diferentes partes del mundo hasta la Unión Americana que también se reportan por acá el saludito muchas gracias excelente y maravillosa tarde ahí siguen viendo esta imagen un poquito de calor aquí en Veracruz saludos para las muchachas que trabajan abajo del puente que también hacen su labor social como los compañeros claro hacen su labor ellas imagínense que tanto trabajo no vino ni una hoy que bárbaro hay para esas chicas hay de todo un poquito de todo un poquito de todo un poco de todo un poco aquí es una zona donde están las las muchachas de servicio social hacen su buena labor ellas ahí está para todos los traileros oye Armando y aparte de bueno de ser padre ser esposo ser músico y ahora vemos esta faceta de trailero que más no sabemos de Armando Morales el trailer de los teclados que más te gusta sé que también le haces a la mecánica me comentabas el otro día si fíjate que bendito Dios sé un poquito de todo desde muy chico hubo la necesidad de trabajar y eso nos ayudó mucho también a aprender diferentes oficios ser solar ser un poco de electricidad soy como un 80% mecánico estuve muchos años en el taller cuando fui al sueño americano me volví panadero sé hacer pan vamos a hacer muchas cosas me gustan todos los oficios y menos la albañilería menos la albañilería y saludos para todos los maestros de la cuchara difícil estar en el sol dice por acá Jorge Iván Lozano saludos de parte de Lozano su peluquero estrella mira nada más que chulada de corte vaya me hace mira que chulada de corte me hace mi peluquero Iván Jorge te hace la barba te hace la barba si de repente a veces también hace el cortecito saludos de Iván ahí está para Iván él es el que hace que nuestro amigo Armando Morales luzca excelente y bueno ahí lo están saludando muchas gracias nada más que se le pasó el corte se te pasó el corte aquí este Jorge la buena flota que nos siga a través de las redes sociales puros amigos y se pone en contacto con nosotros en este momento ya casi vamos regresando exactamente ahí donde bueno es que es la bodega se podría decir que es ahí no ahí es el patio ajá le nombramos patio ahí es donde guardamos donde cuando llegamos de viaje ahí ahora sí que se queda el trailer y ya tomamos camino para la casa ahorita lo que hicimos es que salimos del patio y dimos un pequeño recorrido hacia el puerto y salimos de este lado del de tejería de la zona industrial y ya estamos retornando nuevamente acá al patio así es para todos los amigos bueno para quien desee contactar la música de nuestro amigo Armando Morales ya saben que ahí está su página oficial y por supuesto también aquí a través de la tropical Veracruz gracias a toda la banda que se está reportando se está poniendo en contacto directo ahorita están saludándonos muchísimas gracias oye Germando y algo más que nos desees pues comentar en esta tarde sabemos que hace poquito pues tuviste la pérdida de tus señores padres y que me da mucho gusto verte ahorita ya pues ya más recuperado sé que sé que ya ahorita ya ya ha sabido pasar ese tiempo ese trago amargo que sé que nunca se olvida pero que pues entre el trabajo la música la familia veo que te veo bien bien recuperado y bien sonriente gracias a Dios me da mucho gusto verte mucho mejor no pues le estamos echando todas las ganas del mundo no la vida sigue no nos podemos detener atrás de nosotros vienen los hijos este impulsando no claro si fue un golpe muy difícil no me dio tiempo de asimilar la pérdida de mi padre cuando cuando ya tenía yo lo de mi madre y le se me hace una garganta pero fue parte de la vida no claro que le puedes tú decir a todas esas personas que bueno tienen a sus padres y que que obviamente los tienen lejos que les puedes tú decir a ellos que consejo les das fíjate Luna que yo creo que diría yo lo clásico que decimos todos lo que siempre se dice aprovecha a tus padres platica con ellos diles lo tanto que lo quieres este diviértete con ellos hay veces por hacer otras cosas dejamos de hacerlo y cuando ya no los tenemos ciertamente yo lo escuché muchas veces pero como llevas un ritmo de vida diferente pues no le pones tanta atención pero si es muy importante tener esa convivencia con ellos el decirles que los quieres ahorita que tenemos la tecnología de los teléfonos sabes que me hubiese gustado tener este haberle preguntado a mis padres directamente que opina que opina usted de su hijo el trailero y poder estar recordando esas partes pero pues no no se hizo nunca pensamos que no fueran a estar pero si yo les recomiendo que pues que los amemos mucho y que pasemos más tiempo con ellos claro ahí está el consejo de nuestro amigo Armando Morales y ya regresamos aquí al famosísimo patio donde va a ser su maniobra nuestro amigo Armando este vamos a bajar tantito queremos tomar la cámara tantito de que se vea como como se estaciona un buen trailero no voy a meter de reversa yo voy a meter de frente me voy a meter de reversa para que vean que se hace maniobra ahí está a ver aguántanos santito vamos a mover cámara me paro de aquel lado y ahorita ok para que vean ustedes la maniobra que va a hacer ahorita nuestro amigo Armando Morales el trailero los teclados como buen trailero que es este y todo lo que todo lo que se hace ya estamos aquí en el patio 17 años me avalan pero me puedo equivocar claro somos somos humanos y cualquiera puede cometer un error este y más que estamos en vivo verdad así es que muchas gracias a los que nos estén acompañando en el en vivo déjenos más consejos que más quieren saber que más quieren este saber de nuestro amigo Armando Morales ya casi llegamos a la final hoy nada más un tropis romántico hoy nada más ese corte musical que justamente agarramos tomas de este video para compartirles el nuevo sencillo que estamos promocionando vamos a ver vamos a por acá como abro esto yo a ver voy a bajar tantito por allá por acá ok ok me voy a despedir ustedes aquí a través del micrófono en este momento voy a despedir obviamente vamos a desconectar el micrófono tantito voy a bajar miren aquí voy de nuevo en la trailera y estamos aquí en el patio miren nada más van a escuchar un poco de ruido entre los motores y bueno vamos a observar ante la cámara cómo es que se estaciona nuestro amigo Armando Morales el trailero de los teclados obviamente ven grábalo déjale cámara ahí está nuestro amigo en este momento Armando Morales se va a estacionar ahí está nuestro amigo Armando Morales se va a estacionar para que vean ustedes nada más chequen nada más chequen nada más ahí está nuestro amigo Armando se está estacionando saludos muchas gracias a todos nada más qué tal así o más exacto nuestro amigo Armando Morales el trailero de los teclados para estacionarse chequen nada más Hugo Velázquez saludos Hugo excelente tarde qué tal ahí vieron cómo quedó estacionado nuestro amigo Armando Morales chequen chequen nada más miren nada más ahí pueden visualizar los me encanta no paran un 10 ahí está el 10 de nuestro amigo Armando Morales chequen nada más lo bien que quedó estacionado muchísimas gracias a toda la banda que se conectó en este en vivo gracias por bueno compartir también y espero que les haya gustado este pues esta nueva sesión que espero que me dejen aquí en comentarios cómo quieren que se llame y que va a ser totalmente en vivo dice Juan José Morales Castro saludos también por acá dice Marina muy bien estacionado wow dice la banda quedaron bueno ahí está nuestro amigo Armando muchas gracias Armando gracias a toda la gente bonita de la publicidad de la Cucu gracias por poder aceptarme enseñarles mostrarles porque casi en los ratos que no hay música no muchas gracias y bueno una pequeña toma de este patio aquí donde estamos rodeados de puro trailer y ahí está el gran monumental nombre dulce ahí está excelente tarde desde el puerto de Veracruz la monita consentida Luna Morales saludos Lorena Avelino Sebastián Méndez allá en Tuxpan gracias a todos Ismael Salas Paredes saludos feliz tarde gracias bye 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 Gracias.